Good morning, limones and limonas. Welcome to my new video. Soy Lemon Joe. Por fin me he pelado, ya no soy una mofeta. Let's go. Hoy os traigo un nuevo video que es Will You Ratter, que en español es ¿Qué prefieres? Es un juego que tienes que elegir. Te dan dos opciones y tienes que elegir una. Y ahí se ve la mayoría de gente que vota lo que no. Y me parece interesante hacerlo. Así que ¡Enjoy the video! Que tus piernas fueran como tus dedos de largo o que tus dedos fueran como tus pinas de larga. Yo creo que mis piernas como mis dedos. No, que mis dedos fueran como mis pinas de largo. Mis dedos como mis piernas. Largas. Sí, sí, sí. Yo prefiero tener los dedos largos como piernas y... La gente piensa igual que yo. Simplemente poder leer, ser analfabeto, pero ser capaz de leer mente. Yo creo que leer. Me gusta a mí leer. Ser analfabeto, no. No me gusta leer mente. Leer... Me gusta más leer las cosas. La verdad es que me mole. Que analfabeto chungo, ¿no? La gente prefiere leer mente. Están hechos polvo ahí. Madre mía. No me lo puedo creer. Más tarde ir. Ser un pescado de cintura para abajo o ser un pescado de cintura para arriba. Yo creo que de cintura para arriba porque así puedo ir bajo el agua y puedo respirar. Cintura para abajo es un moho. Mira, la gente prefiere lo otro. Medir dos cincuenta, medir uno veinticuatro. Medir más. Claro está, hombre. Ser alto. ¿Volar o correr? Yo quiero volar. Me gusta volar, ¿eh? La gente piensa igual que yo. ¿Ser un dragón o tener un dragón? Yo quiero que tener un dragón. Está guapísimo tener un dragón. ¿Ve? Piensen igual que yo. Y vivir en un mundo donde existen los Pokémon, ser multimillonario. Los Pokémon, yo quiero Pokémons. Todo el lado Pokémon. Se los captura todo ahí. Un Zubat. Vivir con Pokémon. La gente prefiere ser multimillonario. Venga ella. Con los Pokémon. Ser capaz de hablar con los animales. Hablar con Flick o cualquier idioma. Hablar con los animales. Eso está guapísimo. Llegar a tu casa y que tu padre te diga. ¿Cómo te ha ido el trabajo? Guapísimo. ¿Una pierna biónica o un brazo biónico? Un brazo biónico. Yo quiero ser como Edward Elric. Igual. Yo quiero ser como Edward Elric. ¿Recibir un mal consejo o dar un mal consejo? ¿Recibir un mal consejo? Yo paso de dar un mal consejo. La gente prefiere dar un mal consejo. Bueno. Tenerlo todo o saberlo todo. Yo prefiero saberlo todo. El conocimiento es poder. Bien. Eh... Nah. Después lo... Más tarde lo vemos. ¿Un metro menos o tener un metro más? Pues... Yo creo que... Un metro más. Así puedo ser. Jugar en la NBA. Me gusta más tener un metro más. Sí. Si no me hace un tapón. La verdad que sí. La gente vota un metro más. No se vota cumpleaños y no se vota la Navidad. Odio la Navidad. No me gusta. Así que... Navidad fuera. La gente piensa igual. El mejor jugador de un equipo de perdedor es ser el peor jugador de un equipo ganador. Yo creo que ser el peor equipo ganador, ¿no? Porque yo me alegro por que mi equipo gane, aunque yo sea malo. Eh... Ser el peor, creo yo. Sí. La gente prefiere ser mejor. ¡Egocéntricos! Con el cuello de una jirafa, nacer con la nariz de un elefante. Mmm... Yo creo que... Elefante, así tengo también pa' agarrar. Sí. Un elefante. La gente prefiere el cuello de una jirafa. Vivir una vida de mil años, vivir yo vivía de cien años. Yo quiero ser un vampiro inmortal mil años. Me mola más. Diez vidas no vea. Diez vidas... Solo poder hablar a gritos, poder hablar a susurros. ¡Hola! ¡Me gustas! Yo creo que susurro. ¡¿Qué haces, nutrio?! No me gusta. Mejor susurros. Susurros. Eh... Perder una pierna y una mano, perder un brazo y un pie. Yo creo que perder un brazo, me pongo el brazo de Edward Elric, y el pie me pongo una prótesis. Yo prefiero perder un brazo y un pie, la verdad. Pierna y mano, nada. Brazo y pie. Yes, yes. No... No veo yo mucho lo de la pierna y una mano. Yo a ir un poco chungo. Así que... Eduardo Elric creo yo. Sí. 50-50, bueno. Nah, más tarde. ¿Ser un tiburón o un halcón? Yo prefiero ser un halcón, volar. Está guapísimo, ¿ves? Un halcón. Siempre estar vestido con onda, siempre estar vestido como la realeza. ¿Con onda? No, pero está en la onda, ¿ves? Onda. ¿Tener un masajista personal? Tener un chef personal. Mmm... Yo creo que un chef te hace alguna buena comida. Eso está guapísimo. Mmm... Come bien, la verdad. O healthy. Ah, prefiero un masajista. Venga, ya la gente está allá por luego. ¿Dejará de usar Facebook o Youtube? Facebook. Facebook no vale para nada. Yo prefiero Youtube que me distraigo más. Facebook es un mojón. La gente, ¿ves? Prefiero dejar Facebook. Llevar a Cenicienta. Viajar en la Fórmula Mágica. Yo prefiero viajar en la Fórmula Mágica. Está guapísimo volar. Piensa igual que yo. Ser Napoleón. Ser Julio César. A mí Napoleón no me gusta mucho. Yo creo que Julio César me mola más. ¿Ves? La gente piensa igual que yo. Vivir en una tora aislada. Vivir en un rugio antibomba. Yo prefiero vivir aislado ahí. Todo guay. La antibomba no me la pela. La gente piensa antibomba. Usar ropa un poco mojada el resto de tu vida. Usarla para siempre y carcines mojados. Yo creo que ropa un poco mojada el resto de tu vida. Porque todos los días carcines mojados voy a coger el COVID-14. Nah. Ropa un poco mojada. ¿Ves? La gente me hace igual que yo. Vale. Poder leer la mente. Ser invisible. Yo siempre me ha gustado ser invisible. Está guay. Ser invisible. La gente prefiere poder leer la mente. Nah. Tener la peor casa en el mejor vecindario. Tener la mejor casa en el peor vecindario. Yo creo que la peor en el mejor vecindario. Buena people. Esta rueda de buena people siempre es buena. Sí. Es lo mejor. ¿Ves? Bien sigo que yo. No poder hablarle más a la persona que amas. Perder la habilidad para consumar una relación sexual. Uff. Esto es duro. Porque no poder hablarle a la persona que amas es muy chulo. Porque perder la vida sexual pero entonces tienes sexo con gente que no amas. Uff. Uff. Yo prefiero perder la vida para consumar. Prefiero hablarle a la persona que amo. Llamadme romántico pero lo prefiero la verdad. No perder. No poder. No. Prefiero hablarle a la persona que amo. Ah. La gente prefiere lo de consumar. Madre mía. Eh. Morir quemado. Morir congelado. Morir congelado. Sí, sí. Morir la próxima semana. Vivir para siempre. Yo quiero ser un vampiro. Vivir para siempre. La gente inmensa igual a ella. Tener dinero ilimitado. Tener amor ilimitado. Give me love. Amor. Please. La gente prefiere dinero. Qué cabrona. Ser guapo con poca inteligencia. Ser un genio. Nada atractivo. Yo prefiero ser un genio. Uff. Invento cosas. Está guay. ¿Ve? Tener una paloma. Tener de mascota a un cocotfilo. Eso que es. ¿Qué? Mira que a mí me dan miedo los pájaros. Pero yo prefiero tener una paloma a un cocotfilo que no sé qué es. Paloma. Cocotfilo. ¿Qué es eso? Madre mía. Pues bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis enjoyeado. Si queréis más vídeos así. Pues darle un like. Y suscribiros. Que es free. Nos vemos en el next video. Un kiss de lemon para todos. No. Si anuncia. Próximo. ¡Ja Conochen! Bueno, mañana, seguro de ver el ratoìnлиregof Scientific, Voyof, which is this the eternity? Bueno, mañana, numbers. Hay que verse. El Fijo miello Cole tracked, Invento, venedo know- Me feasting.